Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Maiche, yo soy coordinador del programa de cognición en la Facultad de Psicología, que es el programa donde pertenece Alejandro Vázquez, que como ustedes saben es pieza fundamental en lo que vamos a ver hoy de los cinco años del INDE. Yo básicamente, bueno, voy a presentar antes que nada Cecilia Fernández, la Prorectora de Investigación de la Universidad de la República, Pablo Calliani, Consejero del CEIP, Elizabeth Ibaldi, Consejera de CODICEN. Vamos a, nada, mi objetivo con estas palabras es simplemente abrir este acto, después cada uno de ellos van a decir algo en relación a sus instituciones. Para mí, honestamente, es un honor abrir esta jornada. El INDE ha sido, de alguna manera, un proyecto paradigmático para nosotros como programa de cognición, porque resume muy bien lo que entendemos que es la vocación natural del investigador universitario. Es un proyecto que surge financiado por CECIC como un proyecto de investigación, podríamos decir, puntual, pero que en el camino del desarrollo de ese proyecto de investigación encuentra autoridades comprometidas con la creación de conocimiento local, desde una institución hermana, en tanto institución educativa de lo público, y apuesta por esa construcción local de conocimiento, que de alguna manera permite la generación de un círculo virtuoso. porque, por un lado, redunda en potenciar la formación de capacidades a nivel de investigación, que es, en parte, la misión de la universidad, y, por otro lado, logra dar respuesta a las necesidades del sistema en un mismo movimiento. La verdad que, si uno lo mira en perspectiva, y eso es parte de la jornada de hoy, de los cinco años, uno tiende a estar muy contento del proceso, y, a la vez, a desear que esos círculos viciosos, perdón, virtuosos, se puedan extender a otras áreas de necesidades del sistema educativo. Particularmente, el programa que yo represento, la cognición humana, tiene vínculos históricos con el aprendizaje. Y, en ese sentido, la vocación de todos los docentes e investigadores que integran el programa es colaborar específicamente con el desarrollo de la educación en Uruguay, de la educación pública en Uruguay. Y, la verdad, es que vemos que hay muchas áreas naturales donde el programa podría colaborar, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con las bases cognitivas del aprendizaje. Y, si bien sabemos que estos círculos virtuosos no son fáciles de producir porque necesitan, justamente, el encuentro de dos cosas que no es muy sencillo encontrar y que se amalgamen bien, que muchas veces pasa también por las relaciones personales. En este caso, yo creo que es claro, Pablo viene en representación del SEI, pero, sin duda, ahí, Irupé jugó un papel muy importante, y Ale Vázquez también, y fueron construyendo una relación de confianza que les permitió, realmente, que ese círculo fuera un win-win para los dos lados. La posibilidad de extender estas relaciones a otras áreas, en este caso de la cognición, tiene que ver con las relaciones personales, pero también tiene que ver con el involucramiento de los ciudadanos, en tanto son los que marcan la responsabilidad política de los que toman decisiones, y, de alguna manera, nos ayudan a todos a forzarnos en esa necesidad de más círculos virtuosos. En este sentido, yo quiero ser claro con una cosa, y con esto termino. No puede ser una especie de cosa tácita que la contraparte natural del sistema educativo tenga que ser la udelar. Pero sí es bueno que los ciudadanos sepan que la universidad tiene instaladas capacidades en muchas otras áreas que pueden ser muy importantes para el sistema educativo, porque los ciudadanos tienen un rol a jugar en eso. Y el programa de cognición quiere dejar claro, en esta pequeña presentación, que su vocación fundamental es contribuir justamente a las necesidades del sistema educativo, y que para eso es que trabajamos en la udelar. Yo quería hacer esta introducción porque me parece que habla de un proceso exitoso y de la posibilidad de tener más procesos exitosos en el país, como un tema país. Y me parece que todos tenemos que, de alguna manera, asumir esa responsabilidad. Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, Alejandro ya les contó. Mi nombre es Cecilia Fernández. Yo soy la Prorectora de Investigación y estoy representando al Prorectorado de Investigación, en particular a la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Y voy a ser muy breve porque prácticamente suscribo todo lo que Alejandro acaba de decir. Capaz que aportar algún detalle más en la línea de lo que él decía. Para nosotros realmente es un orgullo saber que la primera semillita de esta propuesta de investigación, por lo menos la primera semillita para financiar esta propuesta de investigación, porque está claro que la capacidad y la iniciativa estuvo en los investigadores. Es un programa de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que es bastante pequeño en cuanto a la cantidad de propuestas que se financian, pero que busca justamente convocar a los investigadores universitarios a plantear propuestas de investigación, o sea, se llama Proyectos de Investigación y Desarrollo Enfocados a la Inclusión Social. Es decir, tratar de plantear propuestas que contribuyan a desarrollar investigación, es decir, crear conocimiento, pero cuyo producto pueda contribuir a la inclusión social. Bueno, esa fue la primera financiación de este programa, y realmente para la CECIC es un ejemplo precioso para mencionar, porque realmente, un poco retomando lo que decía Alejandro, de las dificultades más grandes o de los desafíos más grandes que tenemos entre los investigadores universitarios, es justamente poder conseguir más ejemplos como este, en los cuales el país, la sociedad, use las capacidades de producción de conocimiento que tenemos los investigadores universitarios para resolver problemas importantes para el país. Esa es realmente una preocupación muy grande que tenemos desde la Comisión de Investigación Científica, y bueno, entonces está buenísimo cuando las cosas salen bien y cuando tenemos un resultado tan exitoso como este. Es justo decir que después el programa o el desarrollo del proyecto ha tenido otros apoyos, también de fondos públicos, en particular de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y después del programa de proyectos de investigación y desarrollo de la CECIC también, y creo que ahora tiene apoyo más importante de financiación internacional. Pero de alguna manera la semillita fue el programa de inclusión social, y eso realmente nos llena de orgullo. O sea que de alguna manera solo queda esperar que esto que está cumpliendo cinco años, los cumpleaños son buenos para mirar para atrás y también para proyectarse para adelante. No digo nada nuevo con esto, pero ojalá que el proyecto se siga perfeccionando, que se siga generalizando, y no sé, que ustedes, los usuarios, puedan hacer cada vez más uso de eso, ser cada vez más exigentes con los investigadores de las cosas que les piden y que quieren que desarrollen. Y bueno, así que felicitaciones y suerte para la etapa que viene. Bueno, buenos días. Voy a intentar ser breve. En nombre de Irupe, que no pudo venir por razones personales, efectivamente contar esto afuera, contar el indie afuera, contar lo que ha pasado con el indie, implica, bueno, eso no está pasando. Como respuesta. Como primera respuesta de la otra persona a lo que le estás contando, que en Uruguay hay un inventario de desarrollo infantil, que se aplica de forma universal a los niños de cuatro y cinco años, vamos a explicar a los de tres, que eso nace de la facultad de psicología. No voy a hacer todo el cuento, digamos, pero efectivamente es un buen momento, una buena excusa para señalar que las políticas públicas, las políticas educativas, las políticas que tienen que ver con la investigación científica, con la producción de conocimiento, funcionaron como es esperable que funcionen cuando existe esto de buenos vínculos institucionales, buen relacionamiento entre los diferentes actores, pero además metas acordadas, pero además financiamiento para esas ideas, pero además procesos de implantación que respeten las especificidades de lo que estamos hablando. En general la evaluación en educación inicial, y no le quiero pisar el pasto a Chabela, que es la que más sabe, ha sido un problema, y ha sido un problema fundamentalmente porque ha sido pensada desde fuera del aula, desde fuera del campo educativo, y ha sido además impuesta sobre los docentes y sus prácticas. Entonces, que la facultad en esto de construir el INDI también haya puesto un pienso que implica el diálogo con los actores, que implica procesos de implantación, procesos de apropiación del instrumento por parte de los docentes, ha sido muy relevante. Lo otro, y no me quiero extender mucho, es Uruguay hoy es un mejor país para nacer que hace 5 años. Ayer presentábamos los resultados de la ENDIs. En el indicador que mires, se está mejor que hace 5, en los indicadores que no existían, se cambió de continente en 20 años, en términos de cuáles son las posibilidades de una niña, un niño que nace en Uruguay, de los 40.000 que nacen. Sí seguimos teniendo cosas que son insostenibles, como que hay 8.000 gurises que nacen por debajo de la niña de pobreza, como que a nosotros todavía tenemos 8.000 gurises fuera de los 3 años de educación, es decir, fuera del sistema educativo. Pero también es cierto mirarlo al revés, que toda la matriz de política pública está puesta con la perspectiva de la primera infancia. Y el INDI es parte de eso. Y que se defina que hay un tramo de edad que es prioritario, con el cual Uruguay tenía una deuda importante, que se defina que va a haber más recursos públicos, por lo tanto más presupuestos, por lo tanto más funcionarios, por lo tanto más profesionales, abordando eso, en un momento donde el relato es de que se gasta mucho y mal, también hay que decirlo en el cumpleaños, que efectivamente esto es parte de ese proceso que implica reconocer los derechos de primera infancia. Y no es menor que la Universidad de la República, a pesar de que Alejandro dice que no está dado, bueno, para la ANEP sí está dado, somos uno de los tres hermanos entes autónomos que tenemos, que tienen que ver con la educación, y nuestro primer hermano siempre va a ser la Universidad de la República. Nuestra primera hermana siempre va a ser la Universidad de la República. Para terminar y no aburrir mucho más, esta es parte de las cuestiones que Uruguay ofrece hoy en las instancias de cooperación sur-sur, y en las instancias de cooperación con otros, se ofrece Gurí, se ofrece, bueno, se está trabajando en Gurí en primera infancia, y también se ofrece el INDI. Yo lo digo porque nosotros siempre fuimos hasta hace unos años receptores de cooperación internacional, y más bien lo que nos dedicábamos era a ver cómo pasábamos la gorra para sostener algunos proyectos, y en realidad hoy que cambió un poquito la situación del país, y que se está pensando también que Uruguay tiene cosas para aportar, una de las cosas que coloca la ANEP, y particularmente primaria, dentro de la cooperación, es el INDI. O sea que, felicitaciones, felices cinco a todos los equipos que han trabajado, a la inspección de educación inicial, a todos los que se han puesto al hombro, a los equipos de Gurí, que han trabajado bastante en esto, y buena jornada. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Elizabeth Ibaldi, mi sobrenombre es Chabela, y soy la consejera, lo digo porque soy más famosa desde allí. Tengo una trayectoria en educación inicial toda mi vida, pero soy consejera electa por las listas sindicales en el COICE. Me ha tocado traer el saludo de todo el COICE, en el Consejo Directivo Central de la ANEP, presentar las disculpas de su presidente, Wilson Neto, que debería estar aquí, pero simultáneamente se está haciendo el lanzamiento del Día de la Educación Pública, ahora en la Torre Ejecutiva, y tenía que priorizar esa actividad, por lo cual me delegó esta apertura. Como bien lo decía Maiche, esto se enmarca, este proceso del INDI, en estos procesos de generación de conocimiento sobre la población de educación inicial, es decir, generar conocimiento acerca de esa población. Nosotros desde la inspección, en la cual integré y participé, incluso del cargo de inspectora nacional, siempre realizamos evaluaciones. Pero sin duda que una herramienta general, pensada, implementada, que nos permita incorporar la tecnología y facilitar el trabajo, es una herramienta fundamental. Como antecedente, decirles que en esto de producir conocimiento, ya había existido una iniciativa, que era la evaluación infantil temprana, que nos tenía bastante desconformes desde el origen de la herramienta, porque siempre los movimientos latinoamericanos de educación inicial, los cuales también íntegro, sentimos esa injusticia de medir o valorar a la infancia latinoamericana con parámetros de los niños del norte, del hemisferio norte. ¿Verdad? Y esta evaluación infantil temprana había sido construida en Canadá. Por lo tanto, cuando aparece esta oportunidad de que desde la Facultad de Psicología se estaba generando una herramienta que en principio fue un proceso de investigación, que como siempre, ANEP abre las puertas a estas investigaciones. y se fue valorando la creación de un instrumento nacional. Es decir, desde los trabajadores, los docentes de educación inicial, vimos que había un plus, un valor en esto, y que además desde otro paradigma, ¿verdad? Eso hay que decirlo, desde otro lugar. Entonces, para la ANEP, sin duda esto se inscribe además dentro de un sistema nacional de protección de trayectorias educativas, que se está, sobre todo en este último quinquenio, se ha estado profundizando, y empezar desde el inicio. Es decir, tener ese conocimiento de la población que ingresa a la educación formal, que está ingresando en forma obligatoria a los cuatro años, pero que a partir también de políticas implementadas en los últimos años, se está universalizando a partir de los tres. Y lo importante es que nos brinde información en varios, para varios niveles. Nos brinde información a nivel macro, para definir políticas educativas, lo cual nos compete, por lo menos a Pablo y a mí, y a los organismos que integramos, a nivel meso, que tiene que ver con lo que trabajan los niveles técnicos, a nivel de la inspección nacional, a nivel de las inspecciones departamentales, a nivel de las inspecciones de zona, pero también a nivel micro, que creo para mí es lo fundamental, que es el nivel de aula, donde allí está el niño real, cada uno de los niños, para poder hacer una mirada de grupo, pero también personalizada. Y creo que lo importante, lo que le ha dado vida a este instrumento en la órbita de la ANEP y en lo que tiene que ver con educación inicial, es el diálogo que, como lo señalaba Pablo, se estableció con los docentes. La palabra de los docentes, el poder analizar, el poder opinar, el poder dialogar, como ya lo he dicho, pero intervenir, intercambiar, sobre ese instrumento se está elaborando y su real validez para la tarea docente, ese intercambio entre profesionales, me parece que es lo que le ha dado vida a este instrumento. Y también el diálogo que el propio instrumento está realizando con otros instrumentos que utilizamos en el nivel, como el marco curricular, para niñas y niños desde el nacimiento a los 6 años, y también con instrumentos que se utilizan en otros organismos, como las guías de desarrollo del Ministerio de Salud Pública. Ese diálogo, además, nos facilita muchísimo, muchísimo, el trabajo intersectorial. ¿Verdad? Es decir, creo que esos son plus, son valores agregados a este proceso. nosotros desde la ANEP pensamos que es un proceso de co-construcción, si bien valoramos el aporte académico, pensamos que lo estamos co-construyendo, ¿verdad? Y en ese sentido, queremos seguir co-construyéndolo y les informo, traigo la noticia, de que en esta semana se ha resuelto y se ha firmado el nuevo convenio, ¿verdad? Para darle continuidad a esto, incluyendo los avances que tengan que surgir con respecto a los tres años, e incluyendo también, que lo hablamos con Alejandro, una publicación de este proceso, porque como lo decía Pablo, también es un proceso que está siendo mirado desde el exterior, desde otros países de Latinoamérica, por aquello que les dije, de la mirada que tenemos desde Latinoamérica, de la necesidad de tener realidades de los niños latinoamericanos, que hasta ahora que yo sepa la tenía Cuba y ahora la tenemos también en Uruguay. Termino ya diciendo que desde lo personal para mí es muy grato volver a estar en esta casa, yo soy un asistente recurrente, no solo con el programa de cognición, sino con otros programas de primera infancia que esta casa de estudios desarrolla, lo hago como docente, lo hago también como integrante de la Organización Mundial de la Educación Preescolar y bueno, y me complace ese compromiso que hay sobre todo con los primeros cinco años de vida que como profesionales de la educación inicial y como profesionales de la psicología, todos sabemos lo importante que son para la vida de las personas, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, felicitar estos cinco años, decirles que en esta línea una línea de pensamiento si en estos cinco años hemos podido ser potentes como se nota porque el instrumento vive y crece, quiere decir que sin duda en estos cinco años que hoy se están cumpliendo se va a sustentar un exitoso desarrollo posterior porque así es siempre. Bueno, felicidades Gracias.